Bien, muchas gracias por la invitación. He querido titular a esta conferencia Cristo no es religión, sino relación. Respuesta a este difundido lema protestante. Comencemos entonces con la primera sección. 1. El lema Cristo no es religión, sino relación. Esta frasecita muchas veces nos la hemos encontrado, ¿no? Específicamente cuando como católicos hablamos sobre la iglesia como una estructura visible, muchas veces se nos opone esta frase que pues vienen a traer a colación algunos protestantes, evangélicos, ¿no? Llamados así. Cristo no es religión, sino relación. Básicamente la idea que quieren transmitir es como que la fe católica es una religión de legalismo vacío, sin Cristo, y que ellos sí son los que tienen una relación personal con Cristo y que ellos no tienen esos temas de legalismos vacíos, ¿no? Entonces se hace una oposición entre lo que es una religión y una relación. De tal modo que se pone a la religión como algo negativo. De hecho, hay ciertos círculos protestantes en donde se utiliza la palabra religioso prácticamente como un insulto. O sea, toman a religioso como sinónimo de hipócrita, de legalista, de alguien que simplemente tiene prácticas externas pero no tiene a Cristo en el corazón, etc. Se utiliza constantemente en ciertos círculos protestantes la palabra religión o religioso de ese modo. Pero si uno va al diccionario, religioso no es sinónimo de hipócrita, ni de legalista, ni de persona con un corazón vacío de Cristo o vacío de lo espiritual, etc. Simplemente son formas tendenciosas en que se usan las palabras. Ahora, desde ya para evitar falacias de hombre de paja, debo precisar lo siguiente. Cuando yo digo que esta frasecita, Cristo no es religión, sino relación, es un lema protestante, me refiero con ello a que es una frase que se suele escuchar, sobre todo de parte de protestantes, que proviene del protestantismo y que está muy difundido en círculos protestantes. No estoy implicando con ello el decir que todos y cada uno de los protestantes del planeta a lo largo de absolutamente toda la historia están de acuerdo automáticamente con esa frase. De hecho, un problema con el protestantismo es precisamente que es difícil, sumamente complicado decir algo que sea automáticamente válido para todos los protestantes. Porque son una miriada tan diversa a nivel teológico que es difícil, precisamente por eso, identificarlos con tal o cual afirmación teológica, más allá de un núcleo bastante básico de fe cristiana que a final de cuentas también compartimos los católicos. Como por ejemplo, los protestantes pueden decir bueno, estamos de acuerdo en creer en un dios trinitario. Bueno, ahí viene la discusión de si por ejemplo a los llamados pentecostales unicitarios se los clasifica o no como protestantes. Y no es una discusión tan sencilla. Claro que a nivel teológico podrían decir ah, ellos están excluidos de ser clasificados como protestantes porque no sostienen una fe trinitaria. Pero si vamos a un estudio histórico o sociológico de la forma de clasificación, no es tan obvio que los llamados pentecostales unicitarios caigan fuera. Entonces yo entiendo perfectamente a los que pueden hacer la distinción teológica de decir que solo se pueden calificar como protestantes aquellos que manifiesten una fe trinitaria. Pero al mismo tiempo debe entenderse que si se estudia a nivel histórico o sociológico, o sea, únicamente como un historiador o sociólogo de la religión, ¿cómo surgen los pentecostales unicitarios? No hablo de un teólogo, repito, sino de un historiador y sociólogo de la religión. No le va a quedar tan claro o no va a ser algo automáticamente obvio que por ejemplo los pentecostales unicitarios que niegan la trinidad caigan fuera del movimiento protestante. Pero en todo caso, podría decirse que hay ciertos puntos básicos compartidos, pero son puntos tan pero tan básicos que como digo son puntos que hasta compartimos los mismos católicos como que Jesús resucitó o cosas por el estilo. Fuera de ese núcleo tan básico que como digo compartimos los propios católicos porque son ya definiciones básicas de lo que significa ser cristiano. Hay bastante divergencia en asuntos teológicos y por lo tanto cuando yo digo que la frase Cristo no es religión sino relación es un lema protestante no estoy implicando que todos y absolutamente cada uno de los protestantes afirmen esa frase. Existen protestantes que discrepan de esa frase. Pero cuando digo que es un lema protestante es porque está muy difundido en el protestantismo y porque también proviene fundamentalmente del protestantismo. Ahora sobre esta frase entonces hay que decir que se trata en gran parte pues de una frase emocionalista con la cual protestantes principalmente de línea de los llamados evangélicos o pentecostales tratan de interpelar al católico como si el católico tuviese una mera relación externa legalista y vacía con Cristo y no una auténtica relación personal. Pero sobre esto hay que decir que si bien es cierto que hay varios católicos que pueden caer en ese tipo de problema así como también existen no pocos protestantes legalistas sin una auténtica caridad cristiana en su corazón esto no es algo intrínseco del catolicismo sino que más bien vivir intensamente la religión católica lleva a una profundísima relación con Cristo como se puede observar en la vida de grandes santos católicos como San Francisco de Asís o Santo Tomás de Aquino si uno ve la vida de estos santos católicos ellos creían y practicaban la religión católica no es que ellos tenían una espiritualidad budista tipo hippie y ahí tenían su relación personal con Cristo o no es simplemente que se ponían a leer la Biblia por su lado y vivían una espiritualidad individual aceptando a Jesús en su corazón y con su experiencia personal de Jesús y punto cuando uno investiga cómo fueron las vidas de Santo Tomás de Aquino o de San Francisco de Asís te encuentras con que en primer lugar ellos creen la doctrina de la iglesia o sea ellos no son una mentalidad de la sola Biblia la sola fe o sea no son de creer la teología protestante son católicos y siendo católicos creen en los sacramentos y practican los sacramentos si uno lee por ejemplo la devoción que Santo Tomás de Aquino y San Francisco así tenían en la Eucaristía pues uno se lleva grandes lecciones espirituales y la Eucaristía es un sacramento ese sacramento que los protestantes ven como un mero legalismo vacío o incluso como algo peor como algo idolátrico y malsano algunos protestantes ven así la visión católica y la práctica católica en torno a la Eucaristía era absolutamente central en las vidas de Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Asís ellos realizaban múltiples prácticas espirituales incluyendo oraciones en la forma de rezos es decir con palabras estructuradas que iban repitiendo pero al mismo tiempo si tú investigas sobre sus vidas te encuentras con que tenían una muy profunda relación con Cristo así que no se me venga a decir que es algo intrínseco del catolicismo el ser una religión que te impida una auténtica relación con Cristo porque lo que nosotros tenemos es que lo que la iglesia católica nos propone como los ejemplos oficiales de que es ser un buen católico es decir los santos practicaron fuertemente la religión católica con creencias específicamente católicas con prácticas sacramentales como la Eucaristía la confesión determinados rezos determinadas devociones y encontramos un amor profundísimo por Cristo o sea de todos esos protestantes que me vienen a interpelar o lo vienen a interpelar a uno al católico diciendo a Cristo no es religión él es relación yo me pregunto ¿cuántos de ellos tienen una relación con Cristo tan profunda como la que tenía San Francisco de Asís? ¿cuántos de los que vienen con una especie de superioridad moral a interpelarnos hacia los católicos tienen una relación con Cristo tan profunda tan amorosa tan fuerte como la que tenía Santo Tomás de Aquino como uno puede ver cuando lee la biografía de este santo porque mucho se conoce la parte muy intelectual de Santo Tomás y no de su vida devocional o de fe pero esta era muy profunda entonces uno no necesita dejar de ser católico para entrar a una relación personal con Cristo uno lo que encuentra en los santos y lo que uno va encontrando en su propia vida si se toma la fe católica en serio y busca vivirla y practicarla constantemente es que la relación con Cristo se hace más fuerte más profunda no que perdemos la relación con Cristo porque en el fondo la idea de esta frasecita es decirle al católico lo siguiente mira tú como católico solo puedes llegar a tener una religión vacía sin Cristo así que si tú quieres una relación personal con Cristo tienes que irte de tu religión católica y venir a la iglesia protestante turno de la persona que te esté diciendo la frasecita pero no o sea San Francisco de Asís no tuvo que dejar de ser católico para tener una relación profunda con Cristo San Juan Bosco no tuvo que dejar de ser católico para tener una relación profunda con Cristo Santo Tomás de Aquino no tuvo que dejar de ser católico para tener una relación profunda con Cristo San Ignacio de Loyola no tuvo que dejar de ser católico para tener una relación profunda con Cristo pasamos a la sección 2 de esta conferencia la falacia de falso dilema ese planteamiento de Cristo no es religión sino relación implica oponer como alternativas pues en relación disyuntiva a la religión y a la relación pero eso es una gigantesca falacia de falso dilema es decir oponer falsamente cosas que bien consideradas no necesariamente están opuestas al respecto digo en mi libro cuál es la religión verdadera demostración racional de en cuál Dios se ha revelado página 252 abro cita eso no es más que una tremenda falacia de falso dilema y es que se piensa como si religión y relación fueran términos excluyentes cuando en realidad uno implica al otro así es como hemos visto la propia definición de la palabra religión implica directamente la dimensión de relación con la divinidad en lugar de excluirla es más si bien aún hay aún debate sobre la etimología exacta una de las visiones más aceptadas es que la palabra religión proviene del latín religare que significa religar es decir volver a unir en otras palabras restablecer una relación y eso es precisamente compatible con el cristianismo pues en la visión cristiana el hombre estaba unido a Dios en el estado de integridad primigenia luego se separó de Dios por el pecado pero entonces viene Jesucristo Dios hecho hombre a restablecer aquella relación que se había roto en otras palabras él viene a religar al hombre con Dios a establecer en plenitud la religión verdadera entonces ahí lo tenemos aquellos que vienen con un discursito de que el cristianismo no es una religión es una relación es que no entienden los conceptos más básicos el cristianismo es una religión y ocurre el caso que es la religión verdadera y no está opuesta a una relación sino que la palabra religión bajo una de las opciones etimológicas más aceptadas sobre su origen vendría del latín religare que significa volver a unir restablecer la relación la religión no se opone a la relación con Dios más bien la implica porque la definición misma de religión bajo esta perspectiva etimológica implica restablecer esa relación reunir lo que antes estaba unido por el pecado original nos separamos de Dios ahora por Cristo somos unidos de nuevo a Dios por tanto el cristianismo es una religión la religión verdadera entonces que se trata de una falacia de falso dilema oponer religión y relación lo nota incluso un teólogo protestante como Gabriel Reyes Ordix doctor por el Southern Baptist Theological Seminary que en su artículo el cristianismo es relación no religión ¿cierto? publicado en la página protestante coalición por el evangelio 2 de noviembre de 2017 dice abrocita la relación es la religión no es ni una ni otra exclusivamente sino las dos nuestra relación personal con Dios es el medio que él ha designado para unirnos más a sí mismo sí la base de nuestra relación personal con el Dios trino padre hijo y espíritu pero esa relación tiene sus normas entonces este punto es importante porque ese tipo de frasecita de Jesús no es religión es relación es como que quiere excluir la parte normativa que implica la religión pero eso lo sacan de una ideología hippie tipo hippie posmoderna porque cuando yo leo el evangelio y yo leo las palabras de Jesús yo me encuentro normas yo me encuentro que Jesús pone normas que Jesús da mandamientos que Jesús establece reglas que Jesús establece ciertas cosas que sus discípulos deben necesariamente pensar necesariamente creer o necesariamente practicar o hacer Jesús pone normas de teoría o doctrina y de práctica o vida no es simplemente algo de así una relación personal aquí nos queremos mucho yo te amo tú me amas y mientras nos amemos no importan las normas ese es un discursito posmoderno pero no es el discursito de amor de Cristo el discurso de amor de Cristo implica normas es un amor con compromiso con obligaciones con deberes vayan y lean los evangelios y van a encontrar esto de hecho Jesús al ascender al cielo en Mateo capítulo 28 dice vayan y enseñenles todas las cosas que yo les he mandado Jesús manda Jesús establece cosas no es una relación personal sin normas porque las normas suena muy institucional y suena a religión Jesús nunca tuvo problema con el asunto de las normas se oponía al mal uso de las normas al abuso de las normas al legalismo a la hipocresía pero el mismo hecho de las normas mismas lo intrínseco no el mismo en Mateo 5 17 dice no crean que yo he venido a abolir la ley no he venido a abolirla sino a darle su pleno sentido eso está en Mateo 5 17 vamos entonces a la tercera sección de la conferencia el cristianismo tiene todos los elementos definitorios de una religión de nuevo cuando se viene con esta frasecita de Jesús es no es religión sino simplemente relación una idea que se quiere introducir es como que el cristianismo no cuadra con la definición de lo que es una religión como que el cristianismo es una cosa muy espiritual que no puede ser compatible con los elementos normativos o institucionales que implica la palabra religión pero vamos a ver realmente si ese argumento procede al respecto en el libro cuál es la religión verdadera digo lo siguiente página 252 si en lugar de instrumentar definiciones ad hoc para dar una connotación negativa a la palabra religión vemos las definiciones generales que hacen los diccionarios sobre la misma nos encontraremos con que la idea base es bastante sencilla y neutral a saber que la religión es el conjunto de doctrinas y prácticas de los hombres en relación a la divinidad pues bien veamos el cristianismo implica un conjunto de doctrinas por supuesto que sí el nacimiento virginal la encarnación la expiación la salvación la resurrección el juicio final etcétera implica una relación con la divinidad evidentemente se busca una relación con dios por medio de jesucristo entonces es claro que el cristianismo cumple con todas las condiciones en que diversos diccionarios coinciden respecto a la definición de la palabra religión ergo el cristianismo es una religión a menos que uno insista terca y soberbiamente en querer imponer sus propias definiciones en lugar de las generales y acreditadas fin de cita entonces cuando algún protestante te venga con esta frasecita de cristo no es religión sino relación pregúntale cuál es la definición de religión que está utilizando y cuál es el diccionario que valida tal definición de religión y luego cómo muestra que el cristianismo cae fuera de eso los elementos básicos de la definición de religión están dentro del cristianismo ahora frente a este tipo de argumentación seguro algunos protestantes saldrán con la frase de la religión no salva salva a cristo bueno que cristo salva ciertamente está en las escrituras pero decir la religión no salva como querer quitar los elementos normativos implicados aquí no es algo que fluya directamente las escrituras sino que aquí hay una falacia de falso dilema de nuevo en la frasecita la religión no salva salva a cristo es como que se está asumiendo a cristo en oposición o disyunción o exclusión respecto de la religión y cristo es opuesto a las religiones falsas cristo es opuesto a las distorsiones o malas prácticas de la religión pero cristo no es opuesto a la auténtica religión sino más bien él es el que establece el principio fin y camino de la misma entonces oponer a cristo y a la religión como si fueran excluyentes es un absurdo es más resulta que el mismísimo jesucristo no está de acuerdo con la falacia de falso dilema implicada en esa frasecita de la religión no salva salva a cristo porque él mismo vincula elementos de la salvación él mismo vincula la salvación a elementos definitorios de la religión repito cristo mismo vincula la salvación a elementos definitorios de la religión en concreto tres la creencia la observancia moral y los ritos esos son los elementos distintivos de una religión toda religión va a tener estos tres elementos creencia es decir determinadas doctrinas dos observancia moral es decir ciertos estándares morales que hay que cumplir de parte de las personas que son parte de la religión en cuestión y tres determinados ritos cristo mismo vincula estas tres cosas a salvación no me creen se lo demuestro con la biblia primero vamos a mostrar que cristo vinculó creencia o doctrina directamente a salvación juan 8 24 si no creyerais que yo soy en vuestros pecados moriréis entonces yo soy es el nombre de dios en éxodo 3 14 cuando moisés le pregunta a dios cuál es tu nombre que diré a los israelitas dios le responde yo soy ese es mi nombre eso dirás a los israelitas entonces cuando cristo en ese contexto judío dice en juan 8 24 si no creyerais que yo soy en vuestros pecados moriréis que significa eso si ustedes no creen en la doctrina de la divinidad de cristo o sea cristo está diciendo si usted no cree en la doctrina de mi divinidad se pierden no se salvan entonces cristo está estableciendo una creencia doctrinal en este caso la creencia en la doctrina de la divinidad de cristo como vinculada a salvarse al punto que si no lo crees si no creyeran que yo soy si no crees que cristo es dios no hay salvación en ese contexto en que cristo está hablando entonces está vinculando la salvación a una creencia que ya vimos que es el primer elemento definitorio de la religión vamos a ver el segundo elemento la observancia moral dice jesús en mateo 5 20 si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos que es entrar en el reino de los cielos salvarse y que es no entrar perderse entonces jesucristo está vinculando aquí la salvación a un estándar moral él dice si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos eso lo dice en mateo 5 20 y si ustedes leen los versículos siguientes que es lo que hace jesús da el sermón del monte y pone una ley moral superior así por ejemplo él dice no se decía ama a tu amigo y odia a tu enemigo pero yo les digo que amen a sus enemigos o se decía no este no cometerás adulterio pero yo les digo que el solo hecho de mirar a una mujer con lujuria codiciándola ya es cometer adulterio con ella en el corazón o sea luego de jesús haber establecido esta frase de mateo 5 20 si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos no entraréis al reino de los cielos pone un conjunto de estándares morales el amor a los enemigos el tener una mirada pura y muchos estándares morales más que ustedes pueden encontrar en el famoso sermón del monte entonces hay una observancia moral que está estableciendo cristo y vinculándola a la entrada al reino de los cielos tercer elemento los ritos jesús estableció algún rito vinculándolo a salvación pues sí el bautismo el bautismo es un rito el bautismo cumple con las definiciones básicas de la esencia de lo que se puede hallar en diversos diccionarios sobre el término rito puede haber ciertas particularizaciones accidentales de cómo suceden los ritos en determinadas culturas o religiones pero que el bautismo sea un rito lo es un rito establecido por cristo ¿no? por tanto un rito muy especial y verdadero pero ciertamente es un rito dicho eso dice jesús en marcos 16 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo miren cómo vincula salvación a creer lo cual implica una creencia tienes que creer en ciertas cosas como verdaderas ciertas proposiciones como verdaderas lo cual implica un elemento doctrinal yo no digo que la creencia se reduce solo al elemento doctrinal hay más elementos lo existencial espiritual el compromiso la lealtad etcétera implicados en creer pero ciertamente hay un componente doctrinal pero no dice solo el creer sino el que creyere y fuere bautizado es el rito el bautismo ese será salvo entonces cuando te vienen con el discursito de la religión no salva el cristo si están cayendo en una falacia falso dilema porque el propio cristo estableció como vinculados a la salvación como ya mostrado bíblicamente elementos de creencia doctrinal de práctica moral y de rito que son los elementos definitorios de la religión vamos a la cuarta sección de esta conferencia ¿por qué se odia la palabra religión? evidentemente en esta frase de Jesús no es religión hay un desprecio una animadversión contra la palabra religión sobre esto hay que comenzar diciendo que el odio a la palabra religión no nace de la esencia del cristianismo sino de la influencia que sobre ciertos cristianos ha tenido ciertos modos de pensar venidos de la mentalidad moderna o posmoderna el desprecio a la palabra religión o la noción de religión o lo institucional o normativo de la noción de religión no viene de la biblia ese desprecio no es bíblico ese desprecio viene de que ciertos cristianos sin darse cuenta han sido influidos por ideologías modernas o posmodernas y ciertamente anticristianas cristianos que sin darse cuenta y que se creen muy bíblicos han asumido premisas que no salen propiamente de la biblia así pues hay que decir que por un lado está el odio a todo lo que suena institución o autoridad y precisamente a ello se asocia la palabra religión de este modo cristianos influidos sea de forma consciente o inconsciente por ideologías modernas como el anarquismo o el marxismo deploran la palabra religión o sea noten eso hay una especie de odio de desprecio de rebeldía contra las ideas de institucionalidad institución normas autoridad pero yo no veo en la biblia que del corazón de las escrituras nazca eso lo que yo veo más bien es que en las escrituras se enfatiza el tema de la autoridad se denuncia el abuso de la autoridad la escritura está en contra del abuso de la autoridad pero no está en contra del uso legítimo de la autoridad y la potestad propia de quienes tienen autoridad y no sólo en el plano secular sino también en el plano religioso y no sólo en el antiguo testamento sino también en el nuevo testamento lo mismo podemos decir con respecto a la noción de institucionalidad o institución yo no veo que la biblia sea intrínsecamente contraria a las instituciones la biblia es contraria a la corrupción de las instituciones a la desviación de instituciones pero a la esencia misma de lo que implica la institucionalidad no lo veo no lo veo por ejemplo los apóstoles cuando hubo una controversia doctrinal y práctica en la iglesia primitiva se reunieron en un concilio y en un concilio donde hablaron discutieron el asunto no democráticamente todo el mundo sino los apóstoles y los presbíteros y cuando llegaron a una decisión se pidió que esa decisión se transmita a las diversas comunidades eso es institucionalidad es una forma de institucionalidad de institucionalidad buena de institucionalidad legítima pero ciertamente institucionalidad entonces cuando hay cristianos que le tienen animaversión que le que tienen una especie de alergia respecto a la palabra religión porque se asocia a institucionalidad normas autoridad etc es porque en el fondo están siendo influidos se han dejado influir por ideologías anarquistas o marxistas son más bien las ideas anarquistas o marxistoides las que llevan a esa animaversión contra la noción de autoridad pero no el evangelio de cristo de otro lado está quienes tienen una especie de odio o de pues alergia a todo lo que suene absoluto o reglamentado ¿no? de este modo en esta época postmoderna en que vivimos llena de relativismo y de emocionalismo muchos cristianos quieren reducir la fe a un mero asunto de sentimiento personal dejando por fuera o al menos como elemento meramente secundario la cuestión de la firmeza doctrinal y de reglas de vida estos cristianos muchas veces dicen no lo importante es que tengas a Jesús en tu corazón que tú sientas a Jesús y no importa la doctrina ni seguir reglas ¿no? y más bien cuando se encuentran con alguien que quiere poner cierta claridad y firmeza en torno al asunto de doctrinas y en torno al asunto de las normas de vida que debe tener el cristiano dicen ah no ese es un fariseo es un legalista entonces reducen el cristianismo a una práctica sentimentaloide relativista en donde no importa la verdad doctrinal o no importa la coherencia de vida al final importa simplemente que tú sientas que tú sientas en tu corazón ¿no? y bueno de nuevo eso no nace el evangelio eso no no es la expresión del evangelio eso es la expresión de ideologías relativistas y en esta época relativista a mucha gente le gusta eso pues ¿no? decir bueno no importa cuál sea la verdad doctrinal sobre estos asuntos para qué se discute tanto qué importa al final igual Jesús nos ama memonos unos a otros igual nos salvamos etcétera yo me imagino un hippie diciendo eso pero yo no me imagino al apóstol Pablo diciendo eso yo leo las cartas del apóstol Pablo y me es imposible imaginarme a Pablo diciendo bueno miren no importa esas disputas doctrinales está bien si algunos creen que la salvación se pierde y otros que no se pierde está bien no hay problema si algunos creen que hay que bautizar a los niños y otros que no está bien si algunos tienen una visión calvinista de la predestinación y otros tienen una visión tipo arminiana si es que Pablo hubiera tenido uso de esos términos no me imagino Pablo diciendo no importa estas divergencias doctrinales lo importante es que nos queramos todos bonitos y todos creemos en Jesús y ya está Pablo siempre fue firme con los asuntos de doctrina y si hay un grupo de cristianos que dicen que la salvación no se puede perder y hay otro grupo que dice que si se puede perder Pablo no diría no importa que uno creara una cosa otra otra no o sea él definitivamente sobre esa cuestión en donde la respuesta tiene que ser un sí o un no estaría en uno de los bandos y enfrentaría al otro no diría bueno no importa igual nos queremos que importa la doctrina entonces eso no lo diría Pablo y por lo tanto esto es señal de que no debería decirlo en general ningún cristiano porque en la propia escritura inspirada por Dios Dios movió a Pablo a escribir en primera de Corintios 11.1 primera de Corintios 11.1 imítenme a mí así como yo soy imitador de Cristo digo también en otro libro más reciente de mi autoría ¿cuál es la iglesia verdadera? una respuesta desde la biblia la historia y la razón 2023 páginas 6 lo siguiente por supuesto esto no gusta a los que tienen la mentalidad Cristo sí iglesia no y quieren convertir el cristianismo en una suerte de religión del amor en la que no importa lo que creas siempre y cuando hayas aceptado a Cristo como tu salvador personal pero tal enfoque individualista y relativista no es lo que enseña la biblia en ninguna parte de la biblia dice salvador personal sino que se nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Efesios 5 25 entonces no puedes decir Cristo sí iglesia no si tú dices Cristo sí iglesia no es como que digas yo quiero la cabeza pero no quiero el cuerpo porque Cristo es cabeza de la iglesia y decir Cristo sí iglesia no es arrancar la cabeza del cuerpo entonces esos cristianos relativistas que vienen con ese discursito de Cristo sí iglesia no lo que están haciendo es arrancarle la cabeza a Cristo eso es lo que o es lo que pretenden hacer al final son ellos los que terminan arrancándose de la verdadera iglesia pretendiendo arrancarle la cabeza a Cristo terminan ellos mismos arrancándose de la verdadera fe por ignorancia listo vamos al último punto de esta conferencia 5 la biblia usa la palabra religión como decía muchos de los que vienen con esta frasecita de Cristo no es religión es relación se la dan como de muy cristianos bíblicos ellos son los cristianos bíblicos y los católicos pues somos la gente no bíblica supuestamente pero el punto es que los que dicen tal tipo de frasecita están en seria situación de ignorancia respecto a las escrituras porque la biblia usa la palabra religión y dentro de los usos de la palabra religión hay usos positivos así por ejemplo en hechos 25 19 leemos lo único que decían contra él era cosas sobre su religión y de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que estaba vivo nótese como Lucas en el libro de hechos de forma inspirada califica o reporta la discusión que había en torno a las creencias de Pablo como su religión entonces significa que Pablo tenía una religión el texto no dice lo que ellos decían que era una religión no 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 el texto sin más refiere como religión aquello que está asociado a la predicación de Pablo no lo pone únicamente como una especie de palabra que falsamente se está asociando a la predicación de Pablo no dice lo único que decían contra él o sea contra Pablo eran cosas sobre su religión sin más lo dice el texto no sobre lo que decían ellos que era su religión sino sobre su religión el texto lo asume en mi libro cuál es la religión verdadera página 253 comento lo siguiente sobre este pasaje ahora bien ¿qué era lo que creía y practicaba Pablo? pues el cristianismo y aquí quienes acusan a Pablo eran judíos no paganos de modo que no tenían problema con la palabra religión en general ni la consideraban necesariamente como una superstición sino que su problema era en específico con la religión de Pablo el cristianismo que por supuesto es la plenitud y realización del auténtico judaísmo pero los líderes de aquel tiempo no lo entendieron hago ese comentario allí porque algunos apelan a que la palabra griega que se utiliza ahí para religión en el contexto romano podía asociarse a creencias supersticiosas etcétera pero aquí lo que nosotros tenemos es que los que están juzgando a Pablo son judíos y estos mismos judíos pues tienen los elementos esenciales de la religión tienen creencia tienen normativa moral y tienen ritos y Pablo está con una predicación en que propone lo mismo porque Pablo habla de una creencia de muchas creencias que Jesús murió por nosotros que resucitó que por su sacrificio podemos ser salvos él habla de Pablo habla de la salvación por la fe constantemente noten que yo no he dicho la salvación por la sola fe eso es una innovación protestante pero de la salvación por la fe no digo la sola fe sino por la fe Pablo ciertamente habla habla también de la necesidad de las obras habla de múltiples puntos doctrinales el juicio final etcétera habla de creencia Pablo está presentando una religión habla de normativa moral lean 1 Corintios capítulo 6 por ejemplo dice que ni los fornicarios ni los idólatras ni los avaros entrarán al reino de los cielos hay una normativa moral implicada allí y también un tema de ritos particularmente el bautismo sobre el cual Pablo pone énfasis en varias de sus cartas asimismo en 1 Corintios capítulo 11 nos habla sobre la cena del señor que es la eucaristía que es también un rito establecido por Cristo mismo entonces Pablo ciertamente está predicando una religión la religión verdadera dice Santiago 1 26 Santiago 1 26 6 al 27 si alguno se cree religioso pero no pone freno a su lengua sino que engaña a su propio corazón sino que engaña en su propio corazón su religión es vana la religión pura e intachable ante Dios es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo entonces acá vemos claramente a Santiago haciendo un uso positivo de la palabra religión dice que la religión verdadera se manifiesta se manifiesta en esas obras de caridad lo cual implica pues una práctica moral y noten que si estamos hablando de Santiago cuando se habla de práctica moral como atender al pobre preocuparse por el pobre que es en lo que él pone mucho énfasis en su carta está simplemente reflejando la doctrina dada por Cristo en Mateo capítulo 25 cada vez que hicieron estas cosas por mis hermanos los más pequeños lo hicieron por mí o sea cuando dimos de comer al hambriento beber al sediento cuando alojamos al forastero etcétera etcétera y qué significa esto que cuando Santiago dice que la religión verdadera es al realizar estas prácticas de misericordia no está queriendo decir con eso que no importa la creencia sino que más bien Santiago hablando en un contexto cristiano va a vincular estas cosas a Cristo mismo a Cristo mismo a las creencias en torno a Cristo entonces hay que tener en cuenta también ese contexto más amplio en el cual escribe Santiago sobre este pasaje comento en el libro cuál es la religión verdadera página 254 este pasaje lo deja muy claro no es malo ser religioso sino creerse religioso sin serlo auténticamente siendo que si hay una religión pura e intachable que se debe practicar de corazón para hoy la cita miren cómo dice Santiago 1.26 si alguno se crea religioso pero no pone freno a su lengua sino que engaña a su propio corazón su religión es vana o sea Santiago no está diciendo que la gente que no pone freno a su lengua es gente religiosa no lo que dice más bien es que esa gente tiene una religión vana no dice que los hipócritas que no ponen freno a su lengua son religiosos dice que puede ser que es gente que se cree religiosa no que sea genuinamente religiosa sino que la gente genuinamente religiosa si va a poner freno a su lengua de tal modo que su religión no sea vana eso es lo que implica Santiago 1.26 sigo con la cita del libro que mencionaba de este modo en lugar de hacer equivalentes las palabras religioso e hipócrita como es que apresurada y prejuiciosamente hacen varios lo que hace la biblia más bien es contraponer la hipocresía con la auténtica religión entonces eso dense cuenta cuántas veces se utiliza la palabra religioso casi como insulto como sinónimo hipócrita y más bien en Santiago 1.26 se está poniendo a Santiago 1.26 y también con el versículo 27 se está poniendo a la religión o el ser auténticamente religioso como lo contrario a ser hipócrita así que ser genuinamente religioso implica no ser hipócrita no es sinónimo de ser hipócrita el ser religioso cierro con las siguientes palabras de Gabriel Reyes Ordelitz teólogo protestante doctor por el Sauter Baptist Theological Seminary en el artículo del cristianismo es relación no religión ¿cierto? siendo que este propio teólogo protestante apunta lo siguiente si usamos la palabra religión con un entendimiento bíblico en referencia a una devoción completa hacia Dios nos daremos cuenta que el cristianismo es la única religión verdadera ya que en Cristo podemos conocer a Dios el problema de la frase en cuestión es que cuando el cristianismo no es una religión deja de ser la relación exclusiva que debe ser él no es sólo tu amigo y tu padre él es el rey del universo el guerrero poderoso quien merece no sólo tu cariño y agradecimiento sino tu reverencia asombro y humillación el cristianismo no es una religión más es la única verdadera religión fin de cita entonces cuando se reduce el cristianismo a meramente esta lógica de ah Jesús es mi salvador personal esa forma individualista reduccionista y sentimentalista de la religión no capta a Cristo decir simplemente ah es que Jesús es mi salvador personal no capta la plenitud de Cristo Jesús no es simplemente ahí el que me viene a salvar personalmente Jesús es Señor Señor con mayúscula y un Señor pone normas recordemos que en el contexto antiguo la palabra Señor es como el amo en el contexto en que se escribe el Nuevo Testamento entonces cuando estamos hablando del Señor es alguien que pone normas y que debe ser obedecido al cual le debemos lealtad al cual debemos servir en su casa y respetar su casa y respetar las normas de su casa que en este caso la casa de Dios es la iglesia por lo tanto cuando se entiende bien la Biblia nos encontramos con que Cristo no está en oposición a la relación sino más bien nos constituye perdón Cristo no está en oposición a la religión sino que más bien nos constituye en la auténtica verdadera y plena religión muchas gracias quedo atento a sus preguntas si hay comentarios muchas gracias señor para nosotros es un placer que tengo esta ventana de la presión San Benito verdad deseándole que siga bendeciendo su ministerio y que siga creciendo y como 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 Dios así así lo tenga a alguien que crezca hasta donde sea posible como les decía a los compañeros se les va a dar la palabra si tienen alguna pregunta nada más por favor levanta la manita bueno yo quisiera para dar espacio a los demás compañeros y no tal vez quedarme sin chancecito esto definitivamente es es una fuga es una fuga de de hace mucho tiempo dentro de nuestra iglesia y que al final de cuentas es como como esos abogoncitos que se que se meten en las palmas y se los van carcomiendo desde adentro verdad eh que podemos hacer verdad lo demás de nuestra posición de prójimo verdad en este trabajo tan importante porque hemos hablado anteriormente de la misión San Benito que el gran trabajo está no en ir a traer amigos de de otras iglesias de otras de no canciones donde el gran trabajo está aquí adentro verdad y como reitero esto que usted expone hoy pues pues ahí va a carcom un poco desde la que podemos hacer que que podemos eh y que podemos ayudar nosotros como nosos identitariamente esto es un proceso que cada quien debe llevar a lo interno y posterior sigue marco ser así ok voy a comentar primero sobre esta pregunta y luego damos paso a la otra y comentaré la otra y así no a ver eh ciertamente es muy importante que nosotros estemos atentos a lo que pasa dentro de la iglesia y con los miembros de la iglesia no como yo he dicho en algunas intervenciones anteriores que he tenido muchas veces se ve a la apologética católica meramente como un asunto de pelear con protestantes o de ver como traemos conversos protestantes etc y y Dios sea bendito si alguna persona protestante escuchando la apologética católica viene a la iglesia católica claro que sí pero muchas veces se pierde de vista la dimensión que podríamos llamar preventiva de la apologética católica es decir que exponiendo bien la fe y dando las razones para la fe no sólo podemos generar que una persona no católica se vuelva católica sino que podemos proteger a los católicos de que eventualmente no vaya a suceder que se vuelvan no católicos entonces cuando nos preocupamos de formar bien en nuestras comunidades a nuestros hijos a nuestros jóvenes a nuestros compañeros etc en los fundamentos de la fe pues va a ser más difícil que la pierdan de este modo un joven que sea bien formado en argumentos para la existencia de Dios así nomás no va a perder la fe cuando se encuentre con un profesor ateo en la universidad y si en los cursos de catequesis en lugar de estar haciendo puras dinámicas tontas especialmente en curso de confirmación se diera más espacio a proveer respuestas a las objeciones que de seguro se van a encontrar estos jóvenes en espacios como la academia preuniversitaria el colegio o la universidad o institutos pues ganaríamos mucho y varios no se estarían yendo a la iglesia al mismo tiempo si se proveyese más información se difundiese más la información sobre las respuestas que desde la Biblia misma podemos dar a objeciones que nos realizan los protestantes desde la Biblia menos gente se iría a la iglesia confundida por eso por ejemplo hay católicos ignorantes que viene cualquier protestante y les dice ah ustedes porque adoran a María y ustedes porque adoran las imágenes y no se cuantos etc y un católico ignorante no va a tener posibilidad de dar respuesta y eventualmente si quiere ser coherente con lo que entiende que es la Biblia frente a que no tiene elementos para dar respuesta pues va a terminar yéndose de la iglesia y puede terminar pues este en alguna denominación protestante en cambio si está formado con las respuestas que pueden darse desde la propia Biblia a ese tipo de objeciones pues habrá responder y no caerá de la fe entonces es importante ese compromiso de difundir la fe y hacer defender la fe dentro de la iglesia misma pero hay que decir que mucho más importante que nuestras palabras o argumentos es nuestro testimonio de vida hay mucha gente que se va de la iglesia decepcionada porque no encontró testimonio de vida el punto es que nosotros debemos generar la tendencia contraria debemos dar un testimonio de vida tal que más bien la gente al vernos venga a la iglesia porque así como hay gente que se va de la iglesia porque encontró un mal testimonio de vida por parte de ciertos católicos también hay gente que puede acercarse a la iglesia o venir a la iglesia por medio de ver el testimonio de vida de ciertos católicos que buscan realmente ser coherentes así que debemos trabajar por eso también constantemente y no solo a nivel individual sino también como comunidades así que cuando comunidades como ustedes realizan espacios de formación están avanzando en que la iglesia de Cristo tenga mantenimiento porque a una casa hay que darle mantenimiento una casa no solo hay que protegerla contra los enemigos externos poniendo cámaras de seguridad o rejas etcétera a una casa hay que darle mantenimiento y por lo tanto los católicos tenemos que como cuerpo de Cristo darnos mantenimiento intelectual formándonos espiritual con retiros con grupos de oración todo eso tenemos que hacerlo gracias marco cero por favor bueno primero que todo buenas noches don Dante y buenas noches a todas las personas que están en este momento conectadas realmente estoy encantado coordinado de todo lo que he escuchado me gustó mucho tengo una pregunta verdad que me ha traído una espinita desde que empecé a estudiar apologética y sobre todo más que todo cuando ya me queda claro verdad de esta parte de la fe verdad que está basada en en lo que son las creencias doctrinales el estándar moral y el reyto ok entonces que es es lo que no sé bueno antes de hacer la pregunta que si quería decir bueno es por ahí que por ejemplo en la en la una carta de en la en esto que tuvieron los los protestantes en la reforma protestante Martín Lutero llegó a odiar tanto a Santiago ahora que usted mencionaba a Santiago verdad este porque decía que era una carta de paja precisamente porque él sabía prácticamente yo digo así él sabía de que aquí estaba la base para así hablar de que Jesús si es Dios si es religión entonces si quería como añadir ese aporte de lo que usted dijo verdad la pregunta es nosotros con la denominación pentecostal verdad ellos nos atacan fuertemente en muchos aspectos verdad cuando ellos nos llaman primitarios y que hablan de la unicidad que esto lo que había tenido y esto verdad en cierta manera nos califican de modalistas verdad yo estudiando la parte del modalismo me doy cuenta de lo que significa la pregunta directa es me debería sentir yo orgulloso de decir bueno si soy modalista sería esa la pregunta muchísimas gracias la verdad que me queda un poco confuso el asunto porque los pentecostales unicitarios son más bien los modalistas el modalismo es una herejía de los primeros siglos condenada por la iglesia el modalismo es una herejía sobre la trinidad que sostiene que padre hijo y espíritu santo no son tres personas distintas y coexistentes sino que serían tres manifestaciones o goles de un único dios unipersonal o sea que no habrían tres personas en dios sino una única persona que tendría tres formas modos o roles de manifestarse se llama modalismo esta herejía porque precisamente ese dios unipersonal tendría tres modos simplemente padre hijo y espíritu santo simplemente serían tres modos pero no personas me explico con una analogía para que quede claro yo soy una sola persona yo no soy tres personas yo soy una sola persona soy unipersonal pues bien yo soy padre familia yo soy esposo y soy profesor universitario entonces tengo tres modos o roles por decirlo así mi modo padre familia mi modo esposo mi modo profesor universitario pero soy una única persona entonces el modalismo es una herejía porque dios en el ser de dios no subsiste una única persona sino tres personas que son realmente distintas en cambio es que no no planteé bien la pregunta o sea lo que yo prefería es decir yo me estaba refiriendo al asunto que ellos dicen de sentirse unicitarios se deberían de sentir orgullosos se deberían de sentir decir bueno esto es lo que yo represento contrario a lo que usted nos ha estado explicando ah perfecto claro claro entonces usted hacía como una paráfrasis de lo que diría el pentecostal unicitario exactamente porque claramente yo el modalismo lo declaro como una herejía por supuesto y cuando se estudia la política y se acaba esa parte bueno entonces esa era la pregunta ah ya 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 le capté claro claro entonces como usted estaba haciendo como una paráfrasis de lo que diría el pentecostal unicitario y si o sea no tendría por qué sentirse orgulloso o sea lo que está diciendo es que es partidario de una herejía condenada desde los primeros siglos y que es absolutamente contraria a las escrituras si alguien quiere investigar a fondo este asunto yo le recomiendo dos videos de mi canal de youtube uno se titula debate trinidad versus unicidad dante urbina versus julio césar clavijo o sea sobre este asunto de la herejía de los pentecostales unicitarios el teólogo más importante en habla hispana se llama julio césar clavijo ya el teólogo más importante en habla hispana de la herejía unicitaria es julio césar clavijo él ha escrito por ejemplo un libro titulado un dios falso llamado trinidad es el teólogo que más difusión tiene más alcance más cantidad de visitas y de difusión de su libro y de su página web y plantea esta herejía ¿no? de el modalismo que Dios sería pues simplemente padre hijo espíritu santo serían tres modos y no tres personas en otras palabras niega la doctrina de la trinidad pues bien yo tuve un debate contra ese teólogo tuve un debate contra el que es el principal representante de esta errada visión teológica en habla hispana ustedes pueden ver el debate en youtube y yo creo que las cosas quedan bastante claras en el marco mismo del debate él plantea sus argumentos y yo punto por punto refuto los mismos el otro video que le sugiero a quien quiera profundizar sobre ese tema se titula los padres de la iglesia eran trinitarios no unicitarios repito el título los padres de la iglesia eran trinitarios no unicitarios y lo que muestro es con escritos de los padres de la iglesia del siglo II del siglo III y del siglo IV antes del concilio de Nicea antes de que surja Constantino muestro que ya los padres de la iglesia profesaban una fe trinitaria y que rechazaban una visión como la que sostienen hoy en día los unicitarios gracias Juanma hola buenas noches si me escucha si ok un gusto bueno a todos adelante especialmente siempre te he seguido desde hace como 6 años en Youtube para mi es una gran inspiración bueno tengo solamente un pequeño ahí como comentario y dos preguntas muy puntuales el comentario es simplemente que siempre me ha llamado la atención digamos que en Hechos 17 y 22 Pablo que va a Atenas dice leotextualmente Pablo se levantó en medio de ellos en el Areopago y dijo Atenienses por todo lo que veo ustedes son gente muy religiosa pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos he encontrado un altar que tienen escritas estas palabras a un Dios no conocido pues bien lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciar entonces como que Pablo va a Atenas y que los Atenienses verdad y aunque adoran a dioses falsos pues son muy religiosos incluso él lo toma como algo bueno algo que puede servir a favor del cristianismo o del anuncio que opina bueno eso es como un pequeño aporte este y bueno ya las dos preguntas concisas yo soy yo soy artista soy actor y soy pintor dentro digamos de mi bueno de mi profesión sé mucho lo que es el ritual a nivel artístico yo incluso considero el arte como como una prima es decir la idea de la religión pues es algo que nace del espíritu y muchos artistas eh practicamos antes de hacer nuestras obras casi que por manual incluso ciertas ciertos rituales verdad eh dado aquí esto de que los protestantes y el mundo ahora pues eh verdad secular y todo niega muchísimo lo que es el ritual en lo que es la religión eh y yo defiendo a capa de espada la religión la primera pregunta es dentro de nuestra liturgia verdad pues evidentemente la liturgia es un rito eh como se podría refutar por ejemplo que en nuestra iglesia hay un misal digamos y que vienen unas unas letras unas rubricas en rojo y todo entonces dice el sacerdote ahora tiene que poner las manos así eh el sacerdote tiene que decir estas palabras específicas para que por decirlo de algún modo digamos popular para que funcione el digamos el sacramento o que para cuando hay que bautizarse tiene que decir el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo eh y no eh verdad entonces tiene que ser todo muy cuidadoso ¿cómo se puede refutar ante esto de que solo cuenta la intención o o esto de que como un simple gesto con la mano puede darle una orden a Dios altísimo para para hacer que funcione el sacramento ¿verdad? eh y la segunda pregunta sería ¿en qué se diferenciaría el rito digamos el rito litúrgico con todas sus riquezas simbólicas acciones con las manos acciones incluso hasta con el olor del incienso y todo ese tipo de cosas que vienen muy bien digamos escritas que deben ser así para que las cosas funcionen ¿en qué se diferencia eso con la psicomagia que se utiliza mucho en el arte ¿verdad? con la psicomagia de de Jodorowsky ¿verdad? que que toda la cuestión psicológica y todo eso ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre un ritual y la psicomagia? ¿verdad? esas serían como mis dos preguntas muchas gracias ok te agradezco bastante por el aporte efectivamente está ese pasaje de Hechos 17 del 22 al 23 en donde Pablo como tú bien apuntas utiliza el término religioso en sentido positivo ¿no? o sea felicita a los atenienses dice veo que sois muy religiosos y vincula esa felicitación a que han dejado un espacio en un altar al Dios desconocido y a ese Dios desconocido Pablo directamente lo vincula al Dios cristiano porque dice a ese que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio entonces Pablo ya está afirmando que hay una cierta adoración que se está tributando al Dios verdadero incluso dentro de estos contextos de este dentro de este contexto de griegos atenienses que todavía no han tenido acceso explícito al evangelio y lo vincula a la palabra religioso entonces ese es un apunte muy interesante luego sobre el asunto de la liturgia ciertamente la liturgia constituye de la forma más eminente posible el aspecto de rito definitorio de la religión y muchas veces se dice bueno pero lo que importa es la intención del corazón la intención del corazón no importan los ritos externos lo que importa es la intención del corazón yo pues ahora soy un hombre casado y que por lo tanto he pasado por una etapa de noviazgo y me doy claramente cuenta de que eso es falso eso de que solo importan los sentimientos y que no importan los ritos es falso explico explico yo tengo los sentimientos más bonitos del mundo por mi esposa y los he tenido también cuando éramos novios pero que pasa si yo me olvido el día de su cumpleaños por ejemplo o sea no cumplo con el ritualismo de acordarme de esa fecha arbitraria del año en que ella nació por más que yo tenga los sentimientos más bonitos voy a poder justificarme ante ella diciendo no es que si yo te quiero mucho pero se dio que yo soy un alma muy libre y me olvidé de este rito pues de que hay que celebrarte tu cumpleaños ¿no? o que pasa si el día 14 de febrero yo no tengo un gesto no sé como comprarle unos chocolates o regalarle unas flores entonces yo puedo tener muy buenos sentimientos pero vamos o sea si hay ciertos ritos que yo no tengo en cuenta como regalarle unas flores pues eh en que quedamos ¿no? entonces vemos que en la misma práctica de algo como el amor de pareja que sería como un la forma más apasionada de amor que humanamente tenemos a la mano existen ritos existen ritos en el sentido pues amplio del término ¿no? y no es que importen solo los sentimientos sino precisamente porque hay amor uno va a cumplir ciertos por llamarle así ritos ciertas cosas con un orden con una normativa con una regularidad así por ejemplo eso de decirle a mi esposa cuando estábamos de novio o sea yo te veo cuando me dé la gana y cuando no me da la gana no te veo según yo tenga mis sentimientos no o sea eso de que hay que vernos más o menos con cierta frecuencia por ejemplo una vez por semana al menos es una especie de rito de enorme regularidad pero que es propia de un correcto funcionamiento de una relación de amor y Dios nos pide ir a mis una vez a la semana pues ¿no? o sea como mínimo entonces el amor mismo no es contrario a los ritos sino los implica por lo tanto decir lo que importa son los sentimientos y no los ritos es que no se tienen los sentimientos suficientemente profundos sino superficiales ahora fuera de ese argumento más tomando la analogía de lo que implica el amor pues tenemos la normativa oficial de la iglesia ¿no? así por ejemplo tenemos el documento instrucción general del misal romano en su numeral 1 dice lo siguiente la iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas de los lugares de los ritos y de los textos para la celebración de la eucaristía tanto las normas actuales que han sido promulgadas con base en la autoridad del concilio ecuménico vaticano segundo como el nuevo misal que la iglesia del rito romano en adelante empleará para la celebración de la misa constituyen un argumento más acerca de la solicitud de la iglesia de su fe y de su amor inalterable para con el sublime misterio eucarístico y testifican su tradición continua e ininterrumpida aunque se hagan algunas innovaciones porque pueden haber algunos ajustes en material litúrgica porque es una cuestión de práctica ¿no? entonces si viene alguno incluso si es un sacerdote basándose supuestamente en el espíritu del concilio vaticano segundo y me dice no es que yo me baso en el espíritu del concilio vaticano segundo y se nos da la libertad de hacer la liturgia como les dé la gana yo le digo yo no sé usted de qué espíritu me estará hablando pero la letra del concilio vaticano segundo no el espíritu etéreo que ahí quieren meter todo lo que les da la gana sino si nos vamos a la letra de los documentos oficiales más bien establece que debemos seguir rigurosamente las normas de la liturgia que haya gente luego del concilio vaticano segundo que haga cosas raras en la liturgia no es por los textos es por recurrir a un supuesto espíritu pero no son fieles a los textos y lo que es vinculante a los concilios son los textos oficiales no lo que cada uno interprete como el espíritu del concilio y luego la otra cuestión para cerrar era sobre la diferencia entre los ritos como los propios de la liturgia y la ¿cómo se llama? sí la magia psicológica la psicomagia la psicomagia porque te trago esa pregunta porque cuando yo estudié en teatro mis recuerdo yo llegué a un curso que era dirección escénica y me di cuenta digamos que la misa la misa fuera de la cuestión espiritual evidentemente es una gran mujer de teatro con su director con su música con su psicología de color etcétera y fue cuando tenía unos compañeros que eran pues no sé si eran ateos pero evidentemente eran muy anti iglesia y me decían no pues la misa es una representación teatral digamos y si algo funciona es porque utiliza psicomagia ¿verdad? que crean al espectador una realidad psicológica y creen que lo que pasó es real pero simplemente es una como la programación neurolingüística ¿no? que creen algo muy fuertemente con ciertos rituales ciertos movimientos ciertos colores cierta música que te pone un estado digamos de éxtasis o de serenidad y que si funciona algo es meramente por eso ¿verdad? entonces quería saber como ¿cuál sería como la diferencia entre la psicomagia digamos y realmente los ritos cristianos ¿verdad? bueno la gente que hace ese tipo de argumentos ¿no? como estos que me comentas ateos agnósticos yo le diría a ver explícame un milagro eucarístico o sea es que sucede que no solo tenemos elementos subjetivos de gente que siente sino también tenemos casos de determinadas variaciones cambios objetivos y que son verificables ¿no? como el caso de los milagros eucarísticos no solo son los sentimientos de la gente por otra parte el que pueda haber ciertas similitudes entre lo que es la misa y lo que puede ser una obra teatral o un rito de alguna religión pagana o este pensemos en esto que me mencionas de la psicomagia etcétera simplemente significa que el ser humano tiene espíritu y que por lo tanto va a haber manifestaciones que van a ser más o menos comunes por ejemplo se usa incienso en la misa bueno hay religiones paganas que también usen incienso pero eso no significa que la misa sea pagana ¿no? por ejemplo yo tengo bigote y Hitler también tenía bigote y eso no significa que yo soy nazi ¿no? entonces hay que entender que hay ciertas cosas generales del espíritu humano que van a estar más o menos presentes o sea si existe la religión y los hombres van a realizar la práctica religiosa ¿no es acaso natural que van a tener cierto orden y ciertas emociones? entonces eso es normal o sea ¿qué es lo que esperan? que no haya una secuencia que no haya emociones que no haya un aspecto psicológico eso sería absurdo entonces si es inevitable que en esa actividad humana haya emociones haya estructura haya un orden el mero hecho de apelar a que hay tales elementos para decir que eso es falso es un absurdo o sea lo que hay que analizar es si esto tiene o no una base real eso se puede analizar pero no se puede decir que por el solo hecho de que hay los elementos psicológicos o sentimentales o el orden o el sonido etcétera se sigue que esto es un invento o que eso sea falso así por ejemplo hay muchos muchos aspectos que están sujetos a ritos por ejemplo cuando una persona hace un juramento se le pide hacer un rito como poner la mano sobre la biblia o sobre la constitución del país y jurar que va a decir la verdad etcétera y del hecho de que la persona haga un rito no se sigue que lo que dice es falso o sea puede ser coherente que lo que dice es perfectamente verdadero al mismo tiempo que está realizando un rito en otras palabras el que haya ese tipo de elementos es compatible con que la religión sea falsa pero también es compatible con que sea verdadera en otras palabras son elementos humanos de lo que esperamos en la práctica religiosa y no nos permite de por sí dilucidar si eso es verdadero o falso lo que hay que considerar es a nivel intelectual los reclamos de la religión y examinarlos así cobramos las dos preguntas de los que tienen la mano levantada de los que quedan perfecto y en la sanario por favor buenas noches don Dante una de mis preguntas de algunas ya las ha en estos momentos evacuado pero el abuso de la autoridad nosotros como católicos la vemos muy fuertemente hoy dentro de la liturgia lo vemos dentro de la vida misma de nosotros que nos dirías así en toda esta experiencia tan maravillosa este como a veces nosotros católicos poder defender esos abusos litúricos y también abusos en la manifestación que se está utilizando hoy en día porque lo estamos mirando acabamos de escuchar a Juan que hablaba de experiencia de vida y cuántos de nosotros nos han esplazado ciertas situaciones dentro de la liturgia dentro de la misa y hoy más se sentía cuando estamos observando por decir en Alemania ciertos cambios muy radicales verdad y en cierta parte sinodal que el mismo en su santidad como que ha dado cierta parte que podríamos hacer como católicos para quitar esa parte y hablar con la verdad del concilio vaticano segundo primero conocer bien la fe católica por ejemplo este cuando mi alguien me dice eso de que ah si es que el concilio vaticano segundo dice que todas las religiones son iguales como yo me conozco bien los textos del concilio vaticano segundo de frente le contesto a esta persona este podrías decirme por favor en que parte de todos los textos del concilio vaticano segundo dice eso que tu estas diciendo y y no va a haber respuesta porque no hay ningún texto del concilio vaticano segundo que diga eso más bien el documento dignitatis humanae que es uno de los documentos más criticados del concilio vaticano segundo por estos grupos que rechazan el concilio en el numeral uno señala que la religión católica es la verdadera y y después también indica que hay una obligación moral de los individuos y de los y de las sociedades con sus estados para con la religión verdadera que es la católica según señala el mismo documento entonces el documento en ningún momento dice ah todas las religiones son iguales más bien dice lo contrario lo contrario entonces en primer lugar apuntar eso del mismo modo cuando hay este por ahí algún feligreso o incluso un sacerdote que dice no es que el espíritu del concilio vaticano segundo nos permite libertad o que desde el concilio vaticano segundo nosotros podemos ser creativos con la liturgia o sea yo le digo demuéstreme usted en qué texto del concilio vaticano segundo se establece que usted puede hacer eso que está haciendo ahorita o que pretende hacer con la liturgia y más bien lo que nosotros encontramos es que el misal salido del concilio vaticano segundo es muy estricto en que se sigan ciertas normas ahora uno si quiere podrá estar en desacuerdo con las normas que se yo o sea yo sé que hay grupos que están en desacuerdo pero que no se venga a decir que no hay un establecimiento estricto de normas o sea sí hay un establecimiento estricto que luego no se respete no significa que la norma sea inválida así por ejemplo en nuestros países de américa latina hay muchos ciudadanos que no respetan las leyes pero no por eso vamos a decir que las leyes son inválidas no entonces en primer lugar conocer bien los textos no podemos permitir que los modernistas que gente que está haciendo cosas como los alemanes ahí no que están generando ese sisma se apropien del concilio vaticano segundo o sea más bien enfrentémoslo con los propios textos no 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 les demos el privilegio el falso privilegio de apropiarse de algo que no les pertenece no y yo suelo enfrentar a los modernistas que pretenden apelar al concilio vaticano segundo con los propios textos del concilio dicho eso que hacemos cuando vemos abuso de autoridad pues bueno en primer lugar hay que ponderar las cosas con prudencia con pertinencia con proporcionalidad o sea hay que ver cuál es el abuso hay abusos que son más grandes y abusos que son más pequeños si nosotros nos vamos a un exceso de denunciar y oponernos absolutamente a cada abuso que encontremos incluido el más pequeñito que ubiquemos este podemos terminar haciendo más mal que bien me explico qué pasaría por ejemplo si yo como padre de familia estuviese absolutamente al tanto de que mi hijita no cometa ni el más mínimo abuso con sus crayolas ella tiene sus crayolas pero no puede cometer ni el más pequeño abuso todo tiene que ser un uso total y absolutamente pertinente eso me llevaría a una actitud policíaca tal que terminaría generando más males entonces hay que tener cuidado también porque podemos caer en el extremo de ser hipercríticos hipercríticos con los sacerdotes hipercríticos con los feligreses hipercríticos con las personas ahora bien eso no quita el hecho de que hay una cierta crítica legítima que puede y debe hacerse y también hay situaciones que son más graves o sea acá yo pongo el ejemplo de mi hija con sus crayolas pero qué pasa si mi niña toma un cuchillo no ahí ya la cosa es más seria entonces por eso digo que también hay que ponderar proporcionalmente la cualidad y cantidad del abuso en cuestión una cosa es que me cobren un impuesto 0.5% más allá de lo legítimo por decir algo y otra cosa es que me me cobren un impuesto 80% más alto de lo que debería ser entonces lo que diría en primer lugar es que habiendo abusos serios en la sociedad y en nuestra iglesia debemos centrarnos sobre todo en los abusos graves ya no debemos milimétricamente estar persiguiendo cada abuso posible y siendo hipercríticos pero sí centrarnos primero en los abusos graves porque precisamente por su naturaleza grave es prioritario abordarlos si vemos que un sacerdote está cometiendo un abuso litúrgico pues hay que buscar los mecanismos más prudentes para manifestarle ello uno de esos mecanismos puede ser escribirle una carta no públicamente encararlo enfrente de todos porque si uno hace eso como todo ser humano que tiene ego por no quedar mal va a querer a fuerza defender su postura como en principio nos pasaría a cualquiera de nosotros a menos que tengamos mucha santidad y mucha humildad lo cual es bastante raro entonces algo que uno podría hacer cuando ve una mala conducta de parte de un sacerdote es escribirle con mucho amor y con mucho respeto una carta privada y podría dejársela en un sobre cerrado en la secretaría de la parroquia y decirle por favor podría entregarlo al sacerdote yo creo que eso puede una carta privada puede funcionar más y es más coherente con el estándar de Cristo que ponernos a hablar mal del sacerdote a sus espaldas o encararlo públicamente a criticarlo si usted esto y lo otro y no se cuantos ahora si vemos que después del tema de enviarle una carta no cambia convendría tal vez ir a una conversación personal con él una conversación personal si luego una conversación personal no cambia convendría ir con algún otro feligres o grupo de feligreses a hablar con mucha humildad y con mucha obediencia con mucho orden a pedirle pues que no se incurran ciertos abusos litúrgicos y eso no con nuestro criterio personal sino tenemos que ir con los numerales exactos del misal romano o del documento que venga al caso y decir este numeral dice eso y nos estamos encontrando con que usted en la liturgia no está cumpliendo esta norma de la iglesia o sea no criticarlos con base en nuestras ideas personales de cómo debería ser la misa sino con las normas de la iglesia y si insisten faltar a la liturgia y no digo faltas pequeñas sino faltas que sean más o menos graves o evidentes este podría eventualmente uno ver describir al obispo ¿no? podría irse a esa instancia pero hay mucha gente que en lugar de escribir una carta privada al sacerdote o hablar al sacerdote o preocuparse en escribir al obispo lo que hace es simplemente entrar a su twitter y decir ah si estos sacerdotes modernistas que cometen abusos litúrgicos y vamos a compartir los grupos de whatsapp videos de los abusos litúrgicos y voy a contar en mi grupo de whatsapp de católicos el abuso litúrgico que hizo el sacerdote el día de ayer en la misa y al final todo es un chisme pero nadie hace nada por resolver realmente los problemas gracias nunca nos hubiéramos puesto a pensar en ciertas preguntas ha sido demasiado demasiado bueno y bueno agradecerte pero la pregunta concreta que me hizo muy sueldo ser un compañero muy interesante es la diferencia entre religiones si nos puedes orientar un poquito entre religiones lo que más religión natural y religión positiva tal vez si nos puedes hablar así como brevemente la diferencia entre religión natural y religión positiva y de verdad muchas gracias de todo corazón por parte de la comunidad y se nos bendito por todos los hermanos que están aquí ya sabemos que el 15 de mayo estás por ahí con Gina y hicimos el anuncio esperamos también que podamos conectar y oramos por vos por tu familia y por tu bebé de todo corazón muchas gracias muchas gracias bien vamos a explicar un poquito esta diferencia a ver del hombre se dice que es un animal político como se dice el griego el son politicón pero también del hombre se puede decir que es un animal religioso el ser humano tiene una naturaleza religiosa por eso mismo los ateos que niegan a Dios suelen endiosar otra cosa o sea franco ustedes van a ver eso o sea piensen te encuentras un ateo que niega a Dios simplemente pregúntate que endiosa a este tipo siempre va a endiosar algo puede ser que lo que endiosa es la ciencia la ciencia otros endiosan la materia otro va a endiosar una ideología política como por ejemplo la lucha por el comunismo y una sociedad justa ¿no? otro va a endiosar a una figura como el filósofo Friedrich Nietzsche y sus teorías sobre el hombre y van a adorar a Nietzsche ¿no? no adoran a Dios pero si van a adorar a Friedrich Nietzsche y a sus obras este o no adoran a Dios pero van a adorar su propio placer o sea el Dios es el placer el objetivo el fin último de la vida es el placer vivimos por buscar el placer tenemos que procurar el máximo placer etcétera o si no el dinero entonces precisamente porque el hombre es un animal religioso es tal que si no adora a Dios va a adorar otra cosa va a endiosar otra cosa que no sea Dios entonces el ser humano al ser un animal religioso por más que se proclame ateo y todo eso si no adora a Dios va a adorar a un ídolo o sea nosotros solo tenemos dos opciones o adoramos a Dios o adoramos un ídolo es decir algo que no es Dios pero a lo cual le damos culto de Dios ese ídolo puede ser hasta la nada hasta la nada podría decirse que en cierto modo la línea más tradicional de budismo termina adorando la nada no entro aquí a explicar cómo es ese asunto porque ni ellos mismos se entienden en primer lugar y por otra parte me explayaría mucho en mi libro cuál es la religión verdadera en la parte 3 capítulo 4 hablo más al detalle del budismo como una religión no teísta como una suerte de religión sin Dios pero eso el hombre es un animal religioso entonces ¿qué es la religión natural? la religión natural es la que sale del impulso del hombre del impulso del hombre por el solo hecho de que es un ser religioso entonces la idea general de Dios que tiene el ser humano la noción de establecer cierto tipo de oración o comunicación el impulso a realizar ciertas prácticas morales o evitar ciertos actos ese impulso natural del hombre hacia lo espiritual o hacia Dios eso es lo que constituye la religión natural y esa religión natural está inscrita en el corazón de todos los hombres incluidos los que no saben leer ni escribir incluidos los mudos que no puedan hablar incluidos los de culturas no contactadas que nunca han tenido oportunidad de intercambio con otras culturas incluidos los que vivieron antes del cristianismo o antes del judaísmo e incluidos pues los que vivieron antes de que tengamos escritura entonces la religión natural es propia de todo hombre ese es el impulso general pero no es estructurado no está establecido de forma normativa clara es simplemente el impulso general del espíritu humano en cambio la religión positiva viene de positum o sea algo que se pone en específico la religión positiva ya se refiere a una revelación específica por ejemplo el cristianismo es una religión positiva en el sentido de que específicamente tenemos unas escrituras lo que llamamos la biblia específicamente tenemos una figura central que nos revela Dios esto es Jesucristo Dios encarnado tenemos ciertos ritos muy específicos y muy estructurados como la liturgia de la misa la eucaristía el bautismo etcétera entonces la religión natural se refiere al impulso general del hombre como animal religioso hacia lo espiritual hacia Dios y la religión positiva o religiones positivas se refieren a las formas ya especificadas con base en revelaciones y ritos específicos en que el hombre ejerce ese impulso natural así pues son religiones positivas el judaísmo el cristianismo el islam el budismo etcétera y de entre ellas las verdaderas del cristianismo el judaísmo el judaísmo el judaísmo